Preciosa su interpretación. Y además tocando la guitarra. Y además tocando la guitarra, sí. Lo tenía a todos hipnotizados. Escuchemos a Cristo. Cristo. Bueno, timbre bastante similar, sutilezas también bastante similares. Pero te me caíste en algunas cosas, como... Importante revisar la afinación de la guitarra antes de tocar. Había más de una cuerda que estaba ahí más o menos desafinada. Puede ser por la iluminación muchas veces. No sé si las cuerdas eran nuevas. La afiné como tres veces. Algo pasa. Pasa. Suele pasar o puede estar descalibrada. Probablemente. Y revisar también las notas de la canción. Porque en dos oportunidades escuché notas que no iban. Entonces eso también influye mucho dentro de la misma afinación de la canción. Porque te pierdes un poco con el sonido. Y eso, seguir practicando. Porque igual falta un poquito de continuidad de la canción. Te enfocas a veces mucho en la voz. Y la guitarra la dejamos un poco de lado. Pero es parte de eso. Y admiro el hecho de que te atrevas a tocar y a cantar. Que es muy difícil. Y fue una hermosa interpretación. Muchas gracias. Gracias Pia Aravena, 17 años de San Miguel, nuestra cuarta semifinalista. Así es. Invitamos a las cuatro que pasen adelante, por favor. Pia Aravena. Quédese con nosotros. Renata Alcerreca. Y Camila Herreros. Atención, redoble de tambores. Redoble de tambores. El jurado ha estado tomando una decisión. Llegó el momento. Llegó. Antes de que el jurado esgrima su decisión final. Momento de tensión. Para que sigan endulzando su voz, Jaime. Jaime. Qué lindo, mira qué rico. Ahí están los caramel en Renato Sánchez, 40, 54. Como una de las condes, contacto arroba caramel punto CL. Qué rico. Leandro Martínez está tomando las últimas decisiones y sumando. Muy difícil, ¿no? Esta es la penúltima semifinal, Leandro. Sí, está difícil, pero para ser honestos, nosotros cada vez que ustedes actúan, nosotros vemos lo que hacen en este momento. Alcerreca. Tenemos que un poco borrar lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Por eso es que las notas a veces fluctúan o a veces hay expectativas de acuerdo a lo que hicieron anteriormente y hay ciertos cambios, ¿ya? Las dos notas que pasan a la siguiente etapa es un 5-6 y un 6. ¡Uuuh! Quien obtiene un 5-6 y pasa es Constanza Díaz. Constanza Díaz, nueve años, Los Ángeles. Muy bien, muy contenta. Salude de nuevo a la profesora de canto para que le diga qué clasificó. Dígale. A Doris. A Doris, dígale, cuéntala a Doris. A esa cámara. Ya, que muchas gracias por haberme enseñado a cantar, que esto lo he logrado por ella porque ya me enseñó a cantar. ¡Ah! Con su talento tremendo. Paso a la gran final. Muy bien. Y queda un cupo más. Uno más. Así es. Con el... Un momento de tensión. 26 pasa Camila Herreros. Camila Herreros. ¡Bien! 26 años, copia Po. ¡Aquí le damos! A la gran final. A las 4, además, por haber participado. Muchas gracias. Hicieron muy, muy, muy bien. Oye, estamos muy contentos con nuestra participante. Agradecer el jurado.